Tiene razón Mariana con ese dicho del que se enoja, se enoja solo, pero Mariana, cuando estás quedando con un chico, la relación es de dos personas, no puede haber un pleito de una sola persona, tienen que ser dos, Mariana, entonces ahí como que nos faltó un poquito pensar bien lo que íbamos a decir, comunicación. Yo creo que a lo mejor no fue pensar bien lo que estaba diciendo, pero la gente no sabía el contexto de por qué lo estaba diciendo así. Un día antes yo le preparé una sorpresa a Ernesto y estuve toda una semana preparándole una sorpresa a Ernesto, entonces ya estábamos en la cita y de regreso pues me quedo sin pili, mi mamá me estaba marca y marca, pues como todavía soy una niña de casa tengo que darle explicaciones a mi mamá. Mi mamá estaba muy molesta, entonces tuve que ir al carro de la empresa a conectar mi celular a cargar y en eso llega Ernesto muy molesto a hacerlo a de tos, ya me va... ¿Eso lo dijiste ayer en mitad y mitad? Este, pues es que no me dieron la oportunidad, pero por eso lo digo aquí. Entonces, Ernesto pues la hizo de tos y luego yo le digo como, oye, relájate, o sea, tengo que hablar con mi mamá, tengo que hacer las cosas bien y si tú tienes que molestar por eso pues... Mariana, pero ¿sabes qué? Veo la cara de Mafer un poco hinchada de corazón. Como que ya va a explotar la cara. No, espérame, yo sí le tengo que decir algo a Ernesto, como diga Mariana, porque sé que... Ah, la defensora del pueblo, Abba. Ernesto, nunca subestimes el amor de una mujer. Y aguas, porque una mujer, a pesar de estar enamorada, sabe cuándo quedarse y cuándo irse. ¡Oíste, Madeus! ¡Ay! Y Mariana no va a estar soportando todo lo que le hagas. Yo he practicado contigo, lo practicamos antes del programa y tú... Pues bueno, Mariana está llorando en este momento, creo que la emoción le ganó, Mafer. Otra cosa, señor productor... A ver, Mafer, vamos a escuchar un poquito, Mariana, ¿qué sientes? ¿Por qué lloras? Mira, Mafer es mi amiga y ella entiende perfectamente la situación y entiende que no soy una mujer que pelee por la nada. A ver, a ver, ¿segura que es tu amiga? Claro que sí. Sí, pero ahí... Yo sé quiénes son amigas y quiénes no. Sé diferenciar perfectamente las cosas, las personas y mis sentimientos. Y puse ese tuit porque yo quiero a alguien que esté a mi lado, no a alguien que se aleje. Alguien que sume y a alguien que no reste. Y en verdad yo sí quería que me cepillara. Ustedes saben que no soy una persona que haga problemas donde no los hay. No soy una persona que busque pelear. Por eso ayer yo le decía, pues es que no voy a pelear, no voy a pelear, no voy a pelear. Y me puse epicuda porque quería que me cepillara. Yo ya no quiero estar ahí por una persona luchando por algo que no quiero. Yo no quiero a alguien así en mi vida. Y ya. Quería decir apenas que quizá lo hiciste por impulso ese tuit, pero bueno, estás dando la justificación de tu sentir, de cómo te sentiste ayer. Lo que estás diciendo es totalmente aceptable. Si ya no quieres seguir luchando por una persona, lo único que no entiendo es qué pasó ayer. ¿Por qué no lo dijiste? Exacto. Porque, ¿sabes? Todo el mundo estaba juzgando a Lili. Todo el mundo estaba juzgando a Lili. Y el que juzgue a una amiga también me duele a mí. Entonces decían, está ahí por fama, está ahí por fama. Y decir yo lo mismo, decir a salirme, es como decirle a todo el mundo, ¿sabes qué? Si tienes razón, ya no metan a gente de aquí de la empresa. Y no tiene nada que ver con esto. Mariana, acuérdate que no podemos tener contento a todo el mundo. Primero eres tú, después tú y después tú. Y aparte dices, a Lili siempre la juzgan como quieras, se veas que aquí vas a tener que aclarar todo. Pues sí, pero aquí estoy con ustedes, estoy en mi casa, estoy con mi familia. Ustedes siempre van a estar aquí conmigo apoyándome el día que caiga. Entonces prefiero hacerlo aquí, al lado de miles de personas que me estén juzgando y estén hablando sin saber. Ayer yo ya di mis palabras, yo ya dije por qué y ya, espero que sea aclarado todo. Y pues bueno, esa es la opinión de Mariana Casanova. ¿Qué pasará este próximo miércoles en mitad y mitad en punto de las 9.30? No se lo pueden perder. Se va a perder buenísimo. No se lo pierdan ustedes, no te pierdan lo que va a pasar al regresar. Gracias.